El juego, la luz de mi abuelo. Vamos con la explicación de este juego. Es necesario tener en tus manos el mazo criado por el nuevo frango. ¿Cómo te dicen? Que no, que mentira. Esta baraja es realmente del gran Jorge Blanc, pero os vamos a explicarlo porque es peculiar, es diferente aspecto. Una baraja muy especial que toda, si os fijáis, está recortado un centímetro por los cantos de arriba y por los cantos de abajo y por los bordes. Cogemos una carta de las medidas normales, esta sería, lo colocamos justamente encima junto a la carta especial y nos fijamos que es justamente un centímetro, ¿de acuerdo? Por los bordes. Si os fijáis, podréis observar perfectamente. Bueno, una vez explicado esto, vamos a coger media baraja. Es conveniente coger opuesta color, me explico. Si la carta que vamos a forzar va a ser un rey de rombo, necesario una carta respirador. Esta es la carta respirador. Es para tener mayor comodidad para forzar esta carta, sin hacer ninguna técnica ni otra cosa, ¿de acuerdo? Cogemos una carta de diferentes colores y hacemos esto, ¿de acuerdo? Con las uñas bien fuertes, una cruz. Y apretamos un poco los laterales para que se nos haga como una pequeña montaña, ¿de acuerdo? Lo apretamos. Y tenemos una pequeña montaña. Lo colocamos aquí, la carta respirador. La carta forzada, el rey de rombo. Y la otra parte de la baraja, la cogemos y lo ovalamos hacia abajo, ¿de acuerdo? Hacia fuera, quiero decir. Si os fijáis bien, conseguimos tener una cobertura en el bordeón, colocamos aquí, si os fijáis hay un hueco considerable. Entonces nosotros lo cogemos por los cantos cortos, a dejar en el tapete, cogeremos nuestro rail. Pero si tenéis dudas, cogemoslo por los cantos largos, si no sale por ahí, cogemos por los cantos largos que sale a la primera. Si tenéis dudas con el corto, practicad con los cantos largos. Es más que dejar caer y solo va a salir nuestra carta protagonista. Ahora, nosotros vamos a tener nuestra carta especial, el 2 de picas, que vamos a realizar una mezcla falsa, ¿de acuerdo? En realidad, vamos a arrastrar el 2 de picas y lo colocamos en botón, abajo del todo, y lo realizamos por una mezcla falsa. Cogemos un puñado, abrimos, dejamos. Con esto para decir que vamos a perder las cartas del espectador. Ahora, puedes decirle, oye, que mi abuelo ha dicho que tirase 15 cartas. Y le pregunta, ¿dónde quieras que las tire? ¿Abajo o arriba? Vamos a invertir. En vez de decir arriba y abajo, para que el público no esté muy atento, le dice, al revés, ¿abajo o arriba? Aquí está nuestra carta especial, que tiene una marca, caso hecho que él se lo puse para seguir. Entonces se lo pone arriba, abajo, cuando hay 15, ¿de acuerdo? Vamos, vamos a suponer que están aquí los 15 y hacemos para que no se hagan mucho el vídeo. Hacemos un puñado de cartas en el lado izquierdo, otro montón en el lado derecho, y decimos que esta es la lintienda mágica de mi abuelo, la luz mágica. Entonces hacemos, estas no. ¿De acuerdo? Estas no. Entonces viene aquí, es conveniente ponernos aquí en el centro, si no, pues, buscaron la vida. Cogemos la luz mágica y aquí está el efecto sonido de una sirena. Dice, uuuh, esta es la carta. Cartamos. Y aquí hacemos el fallo del malo. ¿De acuerdo? Esta es tu carta. Y te dirán todos, no, uuuh, que malo, uuuh, fuera, fuera. Y dice, uuuh, espera. Entonces, ahora voy a colocar menos luz porque esto es muy potente. Es chiquitillo, pero tiene mucha fuerza, ¿no? Vamos a quitarle un poco de luz. Colocamos nuestra carta especial y aquí se ve el rey del robo. Muy chulo, ¿eh? Aquí no se ve nada. Si os fijáis, pero cuando lo ponemos con la luz se ve el rey del robo. Maravilloso. Y ahora, después de esta explicación tan guay, del Paraguay, para todos vosotros y vosotras, del Paraguay, vamos a explicar para todos la fabricación de este maravilloso gimmy. ¡Vamos a ello! Una vez que hemos terminado de hacer el símbolo de K de Rombo, vamos a darle unos golpecitos para sacar. Para quedarnos solamente una capa. Le vamos a recortar esta parte que no hace falta para nada. Lo tenemos bien claro, ¿no? Una vez que hemos realizado, vamos a quitar este top de pica. Vamos a quitarle las capas. Vamos a quitarle las capas. Vamos a quitarle las capas. Lo pegamos. Lo pegamos bien. Lo pegamos y lo pegamos. Vamos a unquote mayor. Lo pegamos y vamos a quitarle las capas de tecть. Lo llamo la líquida. Lo peguamos. Lo pegamos todos. Lo pegamos prima. Lo pegamos se va a changing. Lo pegamos. Lo pegamos, pelo lo pegamos. Cogemos el aplastador, para que quede bien. Si vemos que queda algo por pegarse, es el momento de pegarle un poquito. Cogemos el trevo que hemos recortado anteriormente y recortamos un poquito más. Cogemos el pegamento steel, llevarla, la aplicamos y se la pegamos en el centro. Y ahora, esta capa la vamos a poner en zinc. Cogemos la burbuja, para que quede bien. Abre por aquí, hasta allá. Y ahora le aplicamos nuevamente el pegamento. Si, ya que está. A ver terminado, únicamente ponerlo aquí. Y una vez pasados, lo retiramos y veremos el resultado final. Claro, sin la luz se ve un 5 de rombos normal y corriente. Pero si nos acercamos a la luz LED, se ve perfectamente que pone una K de rombos. Maravilloso, ¿no? Pues ya lo sabe ahí, para vosotros. Maravilloso. Maravilloso.